¿Qué tal, Manu? ¿Cómo estás? Bienvenidos a Discutier Lins, un único espacio en donde vas a mecharte con la gente, incluso más que en una final o alianza, Manu. Es que son tonterías, Manu. Son huevadas, Manu, mecharte por un equipo de fútbol, mechate en la Discutier. Es muy fácil discutir algo que es 50-50. Es verdad, acá es 20-20. La alarma es mi pastilla, lo siento. En el respeto al espacio profesional de este lugar. Hay un señor, no, no. De vez en cuando nos olvidamos que hay un señor con nosotros. Manu, yo cuento mi anuncio, no se puede fumar. Está claro, tú vienes y fuma su vape. Manu, pero tienes que entender de qué. O con otro anuncio de apagar dispositivo celular. Manu, pero es que no puedes chocar con el viejo pastilloso, pe. No, tomo mi pastilla de ahí, me da el patatús y ¿con quién te vas a mechar? Es el único que se meche tu páncreas con tu glóbulo blanco. Manu, bienvenidos a Discutier, Liz. Bienvenido. ¿Cómo estás, Manu? Bienvenido. Primero la cordialidad. Mientras estamos bien. La cordialidad siempre. Uno como varón, como macho, como el presente, tiene que quedar bien. Claro que sí. Yo puedo decir que ustedes son un par de reverendos imbéciles, sin ningún tipo de conocimiento o papila gustativa, pero son mis causas, pe. Manu, yo solamente vengo acá a demostrar que estos dos sujetos están equivocados. Como todas las semanas, vengo acá a exponerlos. Lucha contra ti mismo. A develarlos, cual marcaría que en el 2011 lo vas a desmascarar a estos sujetos que creen saber sobre la vida. Miserable. 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 El tema de hoy que nos conlleva, antes de mencionar el tema, decirle a la gente que este 16 de diciembre, si te gusta mechar, si te gusta ver los Discutier, Liz, vamos a hacer el show del Discutier, Liz, en vivo. Con todos ustedes, Manu. Acá en el comentario fijado está el link para que compres las entradas. Si tú estás pensando... Checa el primer comentario y compra tu entrada. Nos vemos el 16 de diciembre, Manu. Si tú estás pensando que la mayor bronca que hubo en Navidad en tu casa fue por los terrenos de tu abuela. Uy, mano. Espérate de lo que pase el 16 de diciembre. No sabe. Olvídate. Así que... Está prohibida las entradas con utensilios que sean, ¿no? Sí, punzo cortante. Punzo cortante. Arma blanca. Arma blanca. Cualquier dispositivo explosivo. Sí, vamos a evitar... Mi balancita, Jim, bro. Claro, claro. Todo lo que pese más de 50 gramos se considera arma. Es verdad, es verdad. Así que no, no ingresa. Y encima, como yo decía Miraflores, estamos... Uy, no. Estamos tomando la precaución en el caso. Queremos verlos el 16 de diciembre con argumentos, no con balas. Así que nos vemos el 16 de diciembre. Link de compra en el comentario fijado en la sección de comentarios. Pero bueno, arrancamos con el discutirles de ahora, mano. El tema, lo que nos conlleva, lo que nos arremete en esta junta de debate y opinión argumental. Junta Vecinal de Lenguas. Junta Vecinal de Lenguas. Es el tema de un tier list de salsas, cremas y aliños. Ay, ay, ay. Salsas, cremas y aliños. Condiciones, una salsa cremosa o algún aliño que tú le pones a una hamburguesa, a una comida, a un segundo. Ya. Incluso una salsa para picar. Claro, es una salsa crema aliño. Es una salsa que se la echas a algo o donde remojas algo. Claro. O se la echas o la remojas. Tu remojadón. Tú, tú, no quiero volverlo sexual. No, yo estoy tranquilo. De mi labor. Yo creo, yo he hablado meramente en términos culinarios. Pana votó todo antes de grabar. Sí, 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 sí. Todo. Ya votó toda la crema. Toda la crema votó. Te juro que culinarios no tienen que ver con culo. Listo, mano. Tenemos 20 cremas, 20 aliños, 20 salsas para ordenarlas. Y como siempre está nuestro querido Nico, mano, como está ahí ti, Nico, mano, guiando. ¿La salsa para bailar dónde está? Está pidiendo su salsa, mi querido Nico. Y tenemos 20 salsas que lo vamos a ordenar en 5 categorías, como siempre. La más baja de todos es dame limón y sal, nomás. Claro, nada. Ya nada, ya. Está fea tu huevada. Está tan fea tu basura que quiero limón y sal. Me volví fit. Así que, ahí está la mierda con tu salsa. La que sigue, la categoría mediocre de todas las semanas. Frack. La frack. No me genera ni mierda tus salsas. Me, 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 me. O sea, me da igual su existencia. Todo. La tabla, la categoría de media tabla es echámelo a un costado. Echámelo a un costado. No me le eches a la comida. Dámelo en barres, échámelo a un costado. Desarrolla. Luego, está de arriba, uguurrucu, uguurrucu, uguurrucu. Otro clásico, otro clásico. Qué rico. Es rico. Es rico y punto. Es rico. Y la más alta de todas, que es, tíramela en la cara. Tíramela en la cara. Tíramela en toda la cara. Acá la quiero. Ajá. Acá. Su facial cream. Claro que sí. Su facial cream. Quiero hacer mi escena del tonto y el más tonto. Quiero hacer eso. Su ketchup shower. Quiero que me le eches en la cara. Así que tenemos 20 salsas, 20 cremas en disputa, 5 categorías, 4 cremas por categoría. Vamos a ir como la vamos ordenando. Y arrancamos, mano, con la primera crema de la noche, que es la crema de aceituna. Dame limón y sal y, si es posible, bótala ahí de la ventana. Tírala. Ahorita está en el navegador. Tírala. Esa imagen ponla en el papel de reciclaje del Windows. Aceituna, mano, para afuera. Tírala para la calle. Para mi cara. Tírala, tírala. Tírala para la cara, güey, güey. Claro que sí. Güey, güey, güey. Es horrible, güey, güey. La salsa de aceituna con un pulpito a la parrilla. ¿Pulpito? ¿Qué pulpito, güey, güey? Güey, güey, güey. Aceituna es una porquería. Oye, dame limón y sal nomás, güey. Se va el demonio. Esa huevada. Mira, la aceituna no se sabe si es salada, si es ácida o no. Es bipolar. Claro, tú como con... ¿Qué parte de tu lengua detecta? La de adelante, la de atrás. Me gustaría saber a qué sabe la aceituna, pero hace años que no la pruebo, honestamente. ¿Ya ves? Porque la aceituna en sí es asquerosa. La aceituna, pero la de re hondo. La crema, sin embargo... Una basura, Pema. No, la crema, sin embargo, termina siendo para mí... Track. Porque ha existido... Dame limón y sal. Ha existido en alguna de mis épocas de locura. ¡Woo! Ah, perfecto. ¿Cómo? ¡Woo! Perfecto. En esa época de locura donde yo era loquito, todo menos ají. Ah, oye, pero yo he escuchado más bien la frase... Todo menos aceituna. Sí la escucho bastantes veces. ¿Sí o no? Pero tú no usas ni ají ni aceituna. Yo no... Tremendo cabrazo. Yo no como ají, pero creo que lo más clásico es todo menos ají. ¿Por qué? Porque no esperas que en algunas alitas o salchipaperías haya aceituna. Sin embargo, cuando existe, cuando está la posibilidad, la ají, tú me has dicho... Nadie la pide. Todo menos ají. Nadie la pide. Entonces, eventualmente te va a tocar una crema de aceituna. Yo me enseño a los datos. Tú vas a una carretilla de hamburguesas. Tú ves los potes de la señora de sus cremas. Ya. Que suele ser un frasco de mermelada que lo estás rebusando. Sí, sí, sí. O también un bowl chiquito, o también... Su témpera pelican. Su témpera, claro, claro, claro. Y tú ves la mayonesa menos de la mitad. El ketchup, la mitad. La mostaza, la mitad. Ahorita estamos hablando de aceituna, por favor. No me sugestiones. ¿Ves las botellas de todas las cremas? Y la que está completita, tan nueva, la señora también no le saca el seguro. La aceituna, completita. Porque lleva dos, porque sabe que se le acaba, pe. Hace tres semanas. Nadie come esa mierda. Nadie pide con aceituna. Dame limón y sal. Para mí es frac. También, dame limón. Porque yo... Te la dejo en frac porque ya sé que no va a subir más, pero para mí, personalmente... Estíramela en la cara, mano. Estás loco. No estoy loco, pues, mano. Es mi cara. Es mi cara, pe. No, es mi culpa que quedase de Barney, mano. Es mi cara. Tirate esta aceituna en la cara. Es de mi problema. Ponle en frac, Nico. Ponle en frac. Caballero. Es fea, bro. Me duele, pero caballero. Es fea. Siguiente salsa. Ayer fue lunes, mano. Discutiones no solamente es un ejercicio de discusión, sino también de poder llegar a consenso. Así que para poder llegar a ese consenso, ponlo en frac y voy a ignorar que eres un pobre imbécil. Mano, métete la aceituna. Me falta bastante. No se insulten todavía. Quiero que haya paz. Siguiente salsa acevichada. Échamel un costado. No sé. Para mí es frac. También es su currucu. ¿Sí? Sí, sí, sí. Es que yo siento que es un nombre. La acevichada se ha aprovechado el marketing del ceviche para decir que sabe a ceviche. No sabe a ceviche, pero la acevichada es algo que lo han sacado del maqui, porque sí existe un maqui acevichado. Sí, claro. ¿Y sabe a ceviche? Sí, tiene un poquito. Yo he comido un par de veces y a ceviche no sabe. No sabe a la ceviche, tal cual. Es una mayonesa que le han hecho más limón. Claro, que le han hecho más limón. Es una mayonesa que le han hecho más limón y de suerte no se ha cortado. De pura suerte. De pura suerte. Es una mayonesa terca. Sí, es una mayonesa que... Pero es que es justo un milagro de que no se cortó. Es una mayonesa bien triste, pero que no llegue a hacer emo. Sí, sí, sí. Justo combina eso. Es una mayonesa que es de gusto, porque es más ácido. La ceviche creo que... O sea, a ver, no he tenido la suerte de probarle un alita, por ejemplo. ¿Ya? No, el alita, pero de barrio. Porque debe ser caro. Debe ser caro echarle más limón. Sí, sí. Debe ser bien carito. Debe ser bien carito. Pero sí me lo imagino en una salchipapa. Me lo imagino en una salchipapa. No sé, madre. En alitas, huevón. En alitas. No, en alitas sí le he probado. A mí sí me gusta en alitas. En alitas, en maquis. A mí me diga el huevo en los maquis. Siempre lo he dicho. Es una comida que creo que yo han inventado porque no sabían qué hacer con el arroz que sobró. Tú puedes decir lo que quieras ya en siete videos. La gente se ha dado cuenta que es un gusto de mierda. ¿Me pongo presado o no? Dile lo que quieras. ¿Me pongo presado o no? Entonces. Para mí la cevichada es igual que el maqui. Es un invento de lo que no sabían qué hacer con la maquina. O sea, ni la tarta la se te veía tanto, que ahorita voy a tocar la tarta. Ok, ok. Pero en la cevichada yo échame un costado porque no es fea. No, no es fea. No es fea. Me genera un gusto. Ya. Pero no diría que es rica. Ya, échame un costado. Échame un costado. Es lo que ya había dicho. Siguiente salsa, mi querido Nico. El ají pollería. Tíramelo en la cara, huevón. Tíramelo en la cara. El ají pollería es la causa. Tíramelo en la polla, huevón. Mira. Qué mierda. Mira, mayonesa yo he comprado en sachet. Ketchup he comprado en sachet. Mostaza también. Cualquier crema he comprado en sachet. Ají pollería es la única crema que he comprado en tupper, huevón. Sí. En metro, en Plaza B, en cualquier supermercado. Esa huevón es la única crema de todas que compras en tupper. No, no solamente eso. Depende de un ají de pollería, que una pollería sea buena. Sí, sí, sí. Acuérdense de lo que nos pasó. El ají pollería puede salvar un pollo de mierda. Puede salvar un pollo de mierda, de verdad. Salvar el pollo de mierda de Peppers y lo único rico era su ají. Es verdad. Es verdad. El ají pollería tiene... Nunca te va a perdonar, Peppers. Nunca. Un ají pollería puede ser el Atlas. Claro, que coja todo. De una pollería talagüeva. De una pechuga gigante. De una... Estás cargando ahí la pollería talagüeva. Es verdad. Puede ser el Juan Manuel Vargas de la época de Chemo. Puede ser el Juan Manuel Garba, el Loco Vargas en el gol de Argentina. Claro. Paolo Guerrero en la Copa América 2011. Sí, sí, sí. Ají pollería, carreando a todas. Esa es la víncula, mano, en boca. Es la víncula a boca. Carreando, mano. Carreando cualquier comida. Siguiente salsa, mi querido Nico. Anticachucha. La anticuchera, mano. Uco-ruco. Échamelo un costado, mano. Sí, sí. Échamelo un costadito. Porque... Sí, échamelo. Es un sabor bien fuerte, güey. La jipanca no es para todos. Y eso, ah. No es para todos la jipanca. Atrás de la acevicha. Atrás de la acevicha. Y eso, ah. No, frac. Es que la salsa anticuchera te genera cosas. Sí. Aunque sean malas. Arriba y abajo, ah. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Oye, no me suba la aceituna. A ver, lastimosamente ahorita la aceituna ha puesto una vara bien alta en cuanto a lo bajo. Es que la aceituna tiene que estar más baja, güey. No, no, no. Todavía no. Todavía no. Porque así estamos empezando. Te digo, puta, en anticuchera es mejor que la aceituna. Sí, pe. Sí, claro. Suficiente. Está ahí normal. No me duele. A mí tampoco me duele. Yo creo que por ahí pueden cambiar algunas cosas. Porque yo también... Déjame la última. Ahí nomás. Déjame la última. Cerramos. Muy bien todo, de acuerdo, mamá. De acuerdo, ¿eh? Bien, bien, bien. Hasta ahorita estamos bien. Tu huevada de la aceituna, nomás, mamá, no quiero. Qué bueno que hayas empezado con eso, mamá. Siguiente salsa. Ven, 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 baile a quinceañera. Ven, baile a quinceañera. Barbecue, mano. Un ucurrucu. Échamelo un costado también. Es casi lo mismo, ¿no? Es que es muy dulce, huevón. No, no es lo mismo. Que la anticuchera no... Es más dulcecita, ¿no? No, la barbecue tiene azúcar, tomate. Claro. La anticuchera tiene aquí pancas, cebollas. Para mí es frac, honestamente. No, 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 no. Es que es rica, huevón. La barbecue es más rica que la frinca. Es rica, pero no es común. Lastimosamente no es común. No vas a una... Escúchame, algo común es que me vaya una alita, me vaya una salchipapa. ¿Cuál es la más rica o la más común? ¿Por qué estás agarrando la escuela de este individuo que se va a sacar un concepto del culo para medir algo que no estamos viendo? Todo bien, todo bien, pero el 80% de la gente que ve esto, quizás no ha probado BBQ. Piensa que es la serie, hermano. Piensa que es para el lado que enseñara. Claro. Ah, esa es la... Salsa BBQ. Es la de Mayra Goñi, ¿no? Claro. Esa es la de Mayra Goñi. Mano, pero para tal caso, cuando lleguemos a la Honey Master, la mitad va a sacar su diccionario. No me interesa. Vamos a ver, hermano. Vamos a ver. Nosotros tenemos que mantener el nivel y no pensar en el resto, hermano. Yo le he probado, no es de mis favoritas, frac. Yo también la he pondido en frac. Uno porque no me gusta tanto y segundo por darle a la contrapanda. Sí, sí, sí. Y solamente en poder lo pondría ahí. Qué mierda. Y la pondría adelante la aceituna porque la aceituna no puede ganarle a nada, güey. En frac, adelante la aceituna. Adelante la aceituna, hermano. Es que la BBQ, ¿dónde la puedes probar? En alitas, en tequeños. ¿En tequeños? En tequeños, en parrillas. En parrillas. En parrillas. Hay chicharronerías donde aparte darte tu cebollita, eso y todo. Y como es chanchito, también te dan su BBQ y queda, pero... Está bien, pero si tienes plata, dale. Para mí la tequeñas es más rica. Disculpe, yo he venido a hablar de papilas gustativas, no de bolsillos. A la mierda, cuando ya se puso un monóculo, ponle adelante de la aceituna en frax. Siguiente, chimichurri, dame el limón y sal. Tírame en la cara. Es una basura esa huevada. A esa hueá le gusta el checho y barra, nomás. A la mierda. Dame esa le limón, nomás, güey. De verdad, ¿qué pasa con este descerebrado? La chimichurri es horrible, güey. ¿Qué hablas, güey? Es horrible. La chimichurri, o sea, yo te puedo dar que no es una salsa que la vas a poder meter en cualquier cosa. Es un galliño que lo puedes meter en cualquier cosa. Es feo, es feo. Es que, de verdad, es aceite, güey, nomás. Muchas gracias. Es que es aceite, nomás. A ver, ¿cómo lo preparan acá? Es solamente aceite con huevaditas. Un chimichurri en su prime sigue siendo una basura. No, en su prime es rico. No, es feo, güey, güey. En su prime es rico. Es aceite vegetal con un par de cebollas y nada más. Es que ese es el problema. ¿Qué no me parece que yo coma fibra, güey? Despierten. Es el problema. ¿Por qué se dejan estafar, hermano? El chimichurri no tiene tanto sabor. El chimichurri tiene que ir feo. El chimichurri es parte de un maridaje. El chimichurri no lo puedes poner en cualquier cosa. El chimichurri tiene que ver que sea... Con grasas, normalmente. Grasa, comida a la parrilla. Si no es un aliño que puede depender de sí mismo, sino de dónde lo echas, para mí, frac, de pa' abajo. Porque la jipollería yo lo he puesto en lentejas, güey, ¿y sabe increíble? Sí, 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 sí. En la jipollería yo lo he puesto, puta madre, encima de un aguadito. Y sabe buenazo. Así te la doy. Entonces, la crema tiene que ser autónoma. Tiene que poder funcionar por su propia cuenta. Sí. No, es que eso no lo puedo echar con todo. Ya, mediocre tu mierda, pues. Entonces, chimichurri para abajo. Pero, güey, pero, güey, ¿por qué? Mira, la misma huevada que es básicamente es el mismo concepto que tú me das para la anticuchera. No es para todo también. O que ha visto que la gente le mete este, dame mis pequeños y lo remoja en salsa anticuchera. ¡Qué rico, güey, 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 güey. Es buenazo, es buenazo, claro. Y más si te toca carne, o sea, un pequeño y lomo o algo así. ¡Qué rico! Yo lo pondría en fraco, honestamente. No, 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 ahí a mí me está llegando el pincho, de verdad, güey. De verdad, nada me está doliendo más que lo que le están haciendo. Es que tú eres parrillero, pues, güey, güey, güey. Putazo. Tú eres parrillero. Y bacán, ¿ya? Bacán que te creas el papá de Maradona Barrios. Bacán. Sí, 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 de puta madre que... Normal, pero hay que... Que te creas el chancho Ibarra. Ay, claro. El chancho Ibarra. El chancho Ibarra. Pero yo siento que el chimichurri, el mejor chimichurri, es de Argentina. Y es el que está en su prime. Es puta, es buenazo, güey. Y acá, pero acá estamos en Perú. Pero acá estamos en Perú. Yo no he probado el chimichurri argentino. Sí. Yo he probado simplemente el peruano, el que me sirven en pollería Nicky's, ahí en Alfredo Mendiola. Claro, claro. Esa hueva de aceite de oliva. Es aceite con hojas. Son a la mierda, acá me voy. Mi choripán. Con culantre, con culantre. Choripán con su chimichurri. Está bien, está bien. Yo sé a qué te refieres. Yo sé a qué te refieres. Choripán con chimichurri. Yo sé a qué te refieres, pero para mí, 80-20, güey. Ya, me estás solo en el culo. Para mí, dame, le dé la gana. Yo ya no tengo ni voz sin opinión en esta mierda. Traca adelante del... La verdadera cagada lo que están haciendo. Traca adelante del BBQ, güey. No, la Barbie, qué buena. Esa porquería, güey. Oye, ¿qué te pasa, güey, món? Porquería, la Barbie, qué buena. Oye, Patricia Portocarrero está llorando, ¿verdad? No, la BBQ es su vida, güey. Eso y el sano convento. Un abrazo, Patricia, güey. Un abrazo a Menachín también. Menachín también, ahí tranquilo. Ahí deberías estar, güey. Adelante. Adelante. Ya, pelleta tú, güey, va. Siguiente salsa. Crema de ajo. Dame limón y sal, no más. Es rica, güey. Es ajo, güey. Echame a un costado porque normalmente cuando hacen eso, me ha pasado que es... Es muy rica. La mayonesa que se les comienza a voltear, la mezclan con ajo para que aguante un día más, te dicen, hay mayonesa de ajo, mano. No, es que no es... Es crema de ajo. ¿Pero nunca has comido crema de ajo? Nunca he comido crema de ajo, mano. Ya, pero no tienes... ¿No sabes lo que tienes? Desde la ignorancia. No. Yo lo digo en este programa. Desde la ignorancia no se puede debatir, no se puede argumentar. No necesito más. Es un insulto al argumento. No necesito más. Querer revolcarlo desde la ignorancia. No necesito más, mano. Es como que te tomes el aderezo de tu arroz, pues, mano. No, pero no sé. ¡Ahora, que te alimbe, si no! Estás hablando de estupideces, güey. Mira, la crema de ajo, que te la ponen a veces en la comida árabe, es increíble, huevón. La crema de ajo que dan cuando dan en chaguarma o cuando te dan un pepito a los amigos chamón, es buenazo, huevón. Es buenazo. Yo lo pongo en ucurrucu. Ese no es ajo, más. Sí, lo pongo en ucurrucu. Es el frejol, payal, creo. El humus es el payal. El humus, ¿no? Pero crema de ajo es ajo. Humus es otra cosa, chulo. Claro, humus es otra cosa. Me da igual. No, ya, yo lo pongo en ucurrucu. Póngalo en ucurrucu. Es que para mí la crema de ajo es mejor que la acevichada, mejor que la anticuchera, mejor que la chimichurri, mejor. Sí, sí, sí. Qué rico, mano. No le sabes, peo, mano, no le sabes. Golf. Golf, ucurrucu. Ucurrucu. Estoy entre ucurrucu y échamelo a un costado. Oye, es un combinado de dos cosas y ya no tiene nada especial, ¿no? Tiene nombre de deporte, peo. Huevón, hay errores que terminan siendo increíbles. El golf, vamos a desmenuzar lo que es una salsa golf. Una salsa golf es mayonesa con ketchup. Nada más. Huevón, pero visionario. Ese cojudo, peo. ¿En qué proporciones? Se le metió. Ah, eso sí, dos a uno, creo, dos a uno. Como en la final del UGAL y esa. ¿Y? Sí. O sea, es rica, es rica. Es rica, peo. Pero no más que la acevichada, creo. Y no más que la anticuchera, para mí. ¿Qué? La golf es rica, más que la acevichada. La golf. Y menos que la crema de ajo ni cagando. No, la golf yo la pondría delante de la crema de ajo. Pero sí es rica, peo, huevón. Pero sí es rica, sí. Claro. Te estás yendo la mala. Puta, siento que es demasiado simple pasar ahí arriba, huevón. Pero, Cholo. Pero bueno. A veces menos es más. Huevón, es que la golf. La golf también es bien versátil, huevón. La golf, este, a veces la puedes echar en muchas cosas que la crema de ajo, por ejemplo, pero no la puedes echar, huevón. La golf, literal, si te cagas de hambre, la puedes echar en galleta de sodio y te la comes. Perro, güey. Aparte. Aparte, la golf es tan increíble que tiene su peor todo. Qué morro, mano. ¿Por qué das consejos? ¿Por qué? ¿Por qué das consejos tan asqueos? Consejos cardíacos. Consejos cardíacos. No hagan eso, nuevamente, por favor. Viejo vesiculoso. No hagan eso. No, de verdad, cualquier consejo gastronómico, no lo sigan. Cualquier combo, pruébenlo una vez y ya. Eres un chancho, güey. La gente me ha dado la razón con la galleta de animalito con la mantequilla, güey. Gente, güey, los cardiólogos. Los cardiólogos. Es más que tienen pacientes. Le está dando chamba, no me lo hagan. Le da chamba, güey. Ya déjala ahí o adelanta la crema de ajo, güey. Adelante la crema de ajo, mano. Siguiente crema, el guacamole. Sí, estírame en la cara, güey, güey, güey. Sí, sí, sí. Toda la vida. Ahora, adelante. Atrás, 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 atrás. Ah, su madre. Atrás porque depende del tiempo que ese guacamole está en tu mesa. Sí. Ah, se va la mierda. El guacamole muere muy rápido. El guacamole lastimosamente muere muy rápido. Y ya se vuelve hebrea, ya está todo marrón. Y se acaba el toque. Se oxida, se oxida. No, y se acaba el toque. Se empieza a convertir en petróleo esa mierda. Sí, guacamole no lo puedes guardar en la refri que se corta. No. Se viparte y la palta sube arriba y el agua abajo. Es como que el guacamole apenas lo sirve y le crees un cáncer. Sí, sí, sí. Se la nace en negría. Empieza a ser metástasis. Empieza a ser metástasis bien rápido. Pero sí, sí, estírame en la cara. Sí, es buena. En toda la vida, sí. Siguiente crema, Honey Mastart. Estírame en la cara, güey. Mira, en algún momento yo consideré que se iba a ser mi crema favorita. Y mi caballo. Pero me pasó que la comí demasiado. Me servía muchas veces Honey Mastart en mis ensaladas. Abusé. Y me di cuenta lo raro y volvió a mis principios, que es mezclar dulce. Que es no tener papilas justas. Con salado. Meclar dulce con salado. No, yo lo pongo en un currucu por delante de la crema de ajo porque qué rico la Honey Mastart. Es rica. ¿Cómo? La Honey Mastart. La Honey Mastart. Claro, la mostaza. Yo te la pongo adelante. La mostaza dulce. Adelante todo. Adelante la Golf. No, la Golf es más rica. Para mí es más rica la Honey Mastart. La Honey Mastart. Te la doy. Y la Honey Mastart la puedes usar incluso como alineo de ensalada. La Golf no. Sí, confirmo, confirmo. Bien, 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 panda. Bien, bien. Esta vez. Oye, Golf ahí de ensalada. Esta vez confirmo contigo. ¿A la Golf no le llaman la salsa milislas también? No, la Golf te decora huevadas. La Golf te dan un huevo, te decoran el huevo con Golf. Claro, te decoran la ensalada rusa. Te decoran la causa con Golf. La ensalada rusa te la decoran con Golf. Claro, la Golf es un elemento de decoración. ¿Y qué me decoras con Honey Mastart nada? No, las ensaladitas. Porque la usas en ensaladas como alineo, huevón. Queda riquísimo. Cualquier ensalada clásica. Sí, queda muy bien, huevón. Queda muy bien. César, Juan, Rubén. Juan, Juanes. Rubén, todas las ensaladas. Las ensaladas. Peter. Rockford. ¿Cómo? Rockford. Rockford. Rockerroll. No, pero sí va adelante. Sí va adelante. Es Pokémon, huevo. Adelante de la Golf, está bien, mano. Adelante de la Golf. Ya. Ya, señor, no va a agacharse. Ojalá ahí nomás. Siguiente salsa. Huacatay. Échamelo un lado. Esa huevada. Oh, no. Meo fuerte, huevo. Ucurrucu, huevo. Meo fuerte, Huacatay. No, el Huacatay es rico, huevón. Huacatay no sé, mano. No confundir con Locopa, ¿ah? Hay que tenerlo claro. Siento que el Huacatay es mucho más fuerte. El Huacatay es ají amarillo con Huacatay. Nada más. No tiene queso, no tiene galleta, etcétera. No tiene maní. Yo metía mi pollo método, mano. Le metí a su ají pollería y luego se me dio por comprar el Huacatay y no era lo mismo. No era lo mismo. El ají pollería le sacaba la mude y el Huacatay me terminó disgustando. A mí me da igual en esa mude. Yo lo pongo en frac. ¡Hala! ¡Frac Huacatay! Sí. Fuerte. Y adelante, encima. No, usted está loco. Fuerte, mano. Y no me molesto, honestamente. Siento que por ahí pueden haber un par de salsas más que pueden dar en la talla y puede quedar mejor. Siguiente salsa que... ¡A diva! ¡A diva! ¡A diva! ¡Huancaína, mano! Siempre en la cara, mano. La Huacatay siempre en la cara. La Huacatay es top. La Huacatay siempre en la cara. Top completamente. Y yo te la pondría delante del Huacatay. Hasta las empresas más grandes quieren hacer su salsa Huacatay. Y no pueden, por su porquería. Dale, pesa agua de tinta impresora. No le sabes, no le sabes. Oye, yo te pondría la Huacatay nada, puta, solo atrás de la Gia de pollería. No. Yo siento que le gana el Guacamole. Nadie ha podido hacer una muy buena Huacatay. No. De todas las empresas. No, no. De manera industrial no se puede. No se puede. Y se ha podido replicar otras cremas. Y salen ricas. La Huacatay no. La Huacatay sí. ¿Sabes qué me llega? Que de verdad, de verdad. Tú me sacas las empresas. Cuando tú sacas la Huacatay a pollería su huevada, tiene una textura de cague de bebita. Sí, sí, sí. ¿Qué? Eso no es textura Huacatay. Eso no es textura Huacatay. Eso no es textura Huacatay. Un abrazo a todas las empresas que hacen cremas. Pero de todo corazón, mano al pecho, ríndete. Sí. No lo vas a lograr. La siguiente Huacatay no tiene que ser Nicolini, tiene que ser Pelican. No, a todas las. Tiene que ser Pelican. A los amigos de Alacena, vamos a mandar tu huacatay a la mierda. Amigos de Temperas David. Confiamos en ustedes. No, de verdad. Bueno, acá viene el debate real. Guacamole o huacatay. ¿Quién va adelante? Para mí está adelante todos. Adelante todos. ¿Adelante incluso que la equipo diría? Sí, porque huacatay es mi caballo. Ah, sí. Ahí la tiro. Y eso, que yo me eché contigo hace una semana. Sí, sí, normal. Por las entradas, porque yo te dije, ¿Creme va? Sí, huacatay le gana a todo. Entradas, hueón. Como crema. Ah, no. Ya, pero no sé. Pero a mí esto le gana a todas. A todas, a todas, a todas. ¿Ya sabes por qué sí? ¿Por qué? ¿Ya sabes por qué sí? Porque la gelopodería solamente la encuentras en pollería nomás. La huacatay sí la puedes encontrar. La huacatay la puedes encontrar en cualquier lado. La huacatay es un suspiro de la vida. Sí. Por algo tú no puedes guardar huacatay varios días. Sí. Me pasó a mí. Yo hice dos litros de huacatay se me alucinó a las cuatro horas. Entonces, la huacatay es fugaz. Aprovechalo. Es fugaz. Aprovechalo. Es algo instantáneo. Es felicidad. Y aparte, creo que es la única que realmente de todas las que vamos a ver tiene esa versatilidad de que te va con un tequeño. Te va con papita. Con comida, con ensaladas, con todo. Con ensaladas. Pero yo le he metido huacatay en ensalada. Te va con tallarines, hueón. O sea, en verdad sí es la batalladora. Sí, pero es la... Me parece bien. Venga, venga, venga. Arriba todo, mano. Siguiente crema, mi querido Nico. Ketchup, mano. Para mí, sucurruco. A mí me gusta el ketchup. A mí... Mane, me van a odiar por esto. Dame limón y sal, nomás, hueón. A mí me llega el pincho el ketchup. Testo el ketchup con toda mi alma. Está por ahí con la aceituna. Pero el ketchup lo odio. No me gusta. ¿Cuánto contrato me queda? No sé. Ya no sé. Es una mierda el ketchup, hueón. Que le metieron más agua. Y punto. Se desagüó y sabe horrible. ¿Qué hable este mes? No sé qué ketchup habrá tomado. Es que el ketchup también es nuevamente la insistencia del ser humano en querer meter lo dulce con lo salado. Y no vape, mano. Yo creo que así es la insistencia de tu viejo de meter caca en tu pan, de chivolo. O sea... Pedime humilde opinión. ¿Por qué cacas mi opinión, hermano? Porque es caca, hueón. Caca es el ketchup después de que tienes hemorroides. Ese es el ketchup. Y ese caca. Dame limón y sal, mano. Tranquilo, mano. Para mí no es tanto como las diosas de arriba, pero sí está delante de Honey Monster. Para mí. No, 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 no. Te la doy atrás de Honey Monster. Estás tomando atribuciones que no te pertenecen. Te la doy atrás de la Honey Monster. Pero más que la Honey Monster no es. Es que yo soy como el Iván Cruz del ketchup. Un ketchupero, pero... Un ketchupero, pero... Un ketchupero terrible, mano. Yo, ese es de mis salsas favoritas. Yo sé que no... Normalmente no va a estar arriba. Yo lo sé. Hay gente estúpida. Normal. Pero mínimo debe estar en rico. Sí. Mínimo. Para mí es su currucu, pero no te digo... No te atraco que sea más que la Honey. Mira, para mí es su currucu. Para mí sí. Para mí es... Porque la Honey Monster no la encuentras en la esquina, hueón. Mira, para mí es échamelo un costado y con una cuchara lo tiro al piso. Estamos hablando de sabores. Escúchame, no, las cosas como son. Hemos dicho, la única condición que se ha dado es que es algo en lo que tú puedas limpear o que hay algo que tú puedas echar en tu comida. Nos conozco a nadie. No te he dado nada de disponibilidad. Ya, perfecto. Cuando tú pides tu pizza, ¿qué te trae? Honey Monster o ketchup? Ah, salsa de ajo. Trae orégano y páprica. ¿Por qué? Porque tu ketchup ya está echado, peo, huevonazo. Te echaron tu ketchup ya, peo. ¿Qué pizza pide el ketchup que le traen ketchup, huevo? Madre, yo te he dicho, huevo. Por si falta, peo. Por si falta tomate. He dicho que no se puede batir con pobres, peo, huevo. Hacen estupideces. ¿Qué vas a saber, peo, madre? Madre. Ketchup frack. Ketchup chalas. Ketchup chalas, oye. Ucurrucu, ucurrucu, pero yo atraco hasta adelante la golf. Ah, loco. A mí es adelante el Honey Monster, hermano. Adelante la golf, mano. Más no voy a llegar. Ya les perdí el poco respeto que les había ganado en 2018. Adelante la golf, Nico. ¿Qué? Sí. Quería democracia, peo, huevada, peo, huevoña. Siguiente, mayonesa. Dame limón y sal, nomás. Dame limón y sal, nomás. Dame limón y sal. Tu huevada. Puta. Que mata, tu huevada mata. A mí es frack, pero si lo quieren tirar para abajo. Mata, mata. Oye, es verdad, mira, la mayonesa. Mata miles, muchos años. La mayonesa es un invento. De lo gordos, peo. Sumamente dañino. Sí. Que solamente es aceite, como medio, medio botella de aceite. Mantequilla. Y aceite crudo, pa' concha. Sí. Con mantequilla. ¿Qué es? Esto es un imbécil. No sé, mano. Esto es que me meto ya a las cosas. Con huevo, imbécil. Todas las cosas que tengan grasa, pa' mí. No, la mayonesa es huevo y limón. Pa' mí es grasa. Mira, o sea, ahora, ¿qué pasa? Yo podría atracar. Se viene la mayonesa. No, mano, en este caso no. Yo podría atracar de repente que me digas que esté más arriba. Si fuera una mayonesa lechecita. Con, con este. Casera, casera. Con ceboita china, güey. Pero, pero ahorita, huevo, con pedacito de huevo. No sé. Pero ahorita, lamentablemente, el común es que cada vez te están dando ya ni siquiera de la cena, sino unos sachets sin nombre. Sí, hasta las huevas. Unos sachets que tú no buscas el... Y te mata. Oye, verdad, güey. Es verdad, güey. Eso va a ser abresola porque está reventando el sachet. O la mayonesa. Ya ni siquiera lo puedes comparar con el semen, hermano. Sí, no, no. Huevón, el semen tiene más proteína. Sí. Que la mayonesa. Y menos grasa. Y menos grasa, güey, güey. Ya sabes. Por eso, échale semen. Échale semen a tu hamburguesa y no mayonesa. Claro que sí. Claro que sí. Dame limón y sal. Puta, es que yo bajo la aceituna, güey, güey. Tranquilo, tranquilo. Es que para mí la mayonesa es mejor que la aceituna. Viene más cosas. Ah, bien por ti, güey. Siguiente. Mostaza. Tíramelo en la cara, mano. Sí. La mostaza sola es increíble. Sí, sí, sí. Es increíble, mano. Sí. Y la mostaza, felizmente, por lo mismo que tiene un sabor bien fuerte, no pueden hacer lo que hacen, por ejemplo, con la mayonesa o con el ketchup, que a veces se siente aguado en los baratos. Y la mostaza dura como mierda. Sí. Si la haces artesanalmente, dura un montón en la refri. No, y aparte, por ejemplo, y ahí su pantato suelto por manos, tú te vas a TOTUS, TOTUS tiene su sección de comida internacional, que son productos de TOTUS, mismos, baratos, y te tienen mayonesas regionales, alemanas, europeas, mano, la mayonesa, perdón, la mostaza. Esas mostazas, mano, son una cosa más rica, pero... Bueno, casi te pregunto, ¿eh? Estuve así, así, estuve un granito de mostaza. Es que te gané. De preguntar, hermano. Para comer... Me adelanté a tu reacción, perfecto. Lo único malo es la mala fama que le han hecho, ¿no? A la palabra mostacero. Ese ya es una cosa de la deconseducción. Sí, está malo. ¿Quién es mostacero? Mostacedazo. Mostacero, en mi pan soy mostacero. Mostacero eres, mano. ¿Cómo decir lo que en mi pan soy? Perfecto. Yo soy mostacero en la vida. ¿Y eres dulce mostacero o es un...? No, no, mostacero normal. Dulce no. Normal, no pasa nada. Sí, sí, sí. Me gusta ir a mostacero anisado, son anisados. Cuidado, ¿eh? Cuidado. Cuidado que también empiece así, ¿eh? Sí, 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 sí. Y ahí sí termina también. Ajá. Tenemos siguiente salsa o copa. Échamelo un costado. A mí no es mejor que la crema... Es mejor que la crema de ajo para mí. La o copa. La o copa es mejor que la crema de ajo para mí, ¿eh? Todo bien. Yo sé que, o sea... Perdón, mano. Soy alérgico a las estupideces. Está bien, perfecto. ¿Cómo la crema de ajo va a ser peor que la o copa? Man, es increíble. ¿Cómo la o copa va a ser peor que la golf? No seas malo, pe huevón. ¿Qué es peor que la ketchup? O sea, desde que me ha puesto el ketchup ahí, ya no sé qué hacer con ese rudo. Para mí la o copa debería estar adelante. La raja que yo sigo mirando esa foto, yo no veo ketchup, yo veo ahí una tepe rocoto, bro. La o copa debería estar adelante. Yo siempre me paro y continuo con la foto. Adelante de Honey Monster. Para mí, debería estar adelante de Honey Monster. A mí también, ya, ya. Sí, sí, está bien. ¿Cómo, cómo, cómo? A ver. La o copa, adelante de Honey Monster y bajamos la crema de ajo. Ah, me sirve. Ya, me sirve. A ver, ponla adelante, mi querido Ñico. Y baja la crema de ajo. Y baja la crema de ajo, adelante. Me gusta. Me gusta, pucha. Poco a poco está bajando el ketchup. Ahí vamos. Todo bien, todo bien. Siguiente crema, la ranch. Dame limón y sal. Para que se sea huevada. Al fondo, encima. ¿Esa huevada sabe a una mayonesa que alguien ya comió? Sí. Y yo... La botó. La escupió, la escupió. Esa ya, sí, sí. Y es como un reto, ¿no? Es como podemos empeorar la mayonesa. Sí, 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 sí. Perfecto. Siguiente crema, crema de rocoto. Échamelo a un costado. ¿Por qué? Porque es peligrosa. Porque es peligrosa. Sí. Hay algunas que pican como mierda y otras que no. Sí, sí, sí. Yo dame limón y sal nomás porque no como rocoto. Ok, bueno, pues es por cabrón. Échamelo a un costado. Le dejo en échamelo a un costado. Dime mostacero por cabrón. A mí me dijeron, creo, que crema de ajo es un estúpido. ¿Tú eres cabrón, pida? ¿Está bien o no? Está bien, mando. Ahora, ¿es mejor que la crema de ajo o no? ¿Qué cosa? ¿La crema de rocoto? Sí, la crema de rocoto adelante de todas esas. Para mí. Para mí también. Adelante, por favor, Nico. Adelante, adelante de todos. Adelante de todos. La ticuchera, mano. ¿Qué es el ketchup ahí, puta madre? Tranquilo. Uy, mano. Siguiente. Acá se jodió todo. Tartara. Ucurrucu, huevón. No, tírame en la cara, huevón. Tírame en la cara, huevón, huevón. Es que, a ver. Tírame en la cara. Mira, a mí me encanta la tartara y es mi segunda crema favorita de él. Ya. Pero no sabría quién bajar de los cuatro, huevón. Porque para mí la mostaza es mejor que la tartara. El guacamole para mí es mejor que la tartara. El ají pollería para mí es mejor que la tartara. Y la guancaína es mejor que la tartara. Yo no puedo bajar de ninguno. Ya, digamos de que sube la tartara ucurrucu, baja la golf. Sí, normal. Baja la anticuchera. Baja el ketchup, mano. Y baja la aceituna. Baja el ketchup. Está bien, está bien. No, pero ya están ahí por un motivo. La tartara inclusive es mejor que el ketchup. Ya sé si te la doy. Claro, te estoy dando. ¿La tartara es mejor que la copa? Sí, el ketchup. Te estoy poniendo la tartara adelante de todo, del gucurrucu. Adelante de todo. No, 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 no. No es mejor que la copa. Mejor que la honey mustard, sí. Mejor que la... Bueno, es que te doy, por ejemplo, tarta donde le puedo echar a la papa sanguechada. Pero copa sí. Sí. Entonces, la tartara funciona con pura fritura, no más. Eso sí también. Y la copa funciona con cosas ancochaditas. Es que justo por eso, si estamos hablando tan mal de la mayonesa, la tartara también es mayonesa. No, la tartara es la mayonesa olímpica. No me defiendan lo indefendible. Es una mayonesa con esteroideos. La tartara sabe lo que es. Mano. Pero sé forzado por ser mejor. La tartara es la mayonesa que fue la universidad. Que fue la universidad, claro. La tartara es ese peruano que no es pobre porque no quiere. Mayonesa de Projects que es talentosa en básquet. Claro. La tartara... La tartara es la mayonesa, Madicarpo y Madín que se le ve pa'l lado. Claro. Es el orgullo de la mayonesa. Es el orgullo de la mayonesa. Porque la ranch, la cevicheta, cualquier huevada. Cualquier huevada. Pero yo lo pondría... Para mí, atrás de la copa, para mí. Sí, porque es mejor que la Honey Monster. Y baja Golfo y se te hizo porque baja la aceituna. Ah, pero la aceituna es el Marco Romero. Para el otro lado, para el otro lado. Adelante de la Honey Monster. Al costado de la Coca. Ahí, ahí. Y bájame la Golfo. Y baja todo en orden. O el Golfo y la que no me loco todo es la misma mierda. Sí, pe. No, que habla, güey. Mira la foto, mira la foto. Mismo colores. Mismo color. O, esta es la foto de Google. Siguiente. Vinagreta de salada. Dame limón y sal nomás, pe. Dame limón y sal. A ver. Yo tengo acá una posición. Vinagreta de pollería. Es rico, güey. La vinagreta de pollería te deparías tu curruqui. Es más, vinagreta de alita y de sachipapería también es rico, güey. Es bien rica, güey. La vinagreta de ensalada, güey. Yo la pondría, ¿sabes dónde? A ver. Para no molestar a nadie. Yo la tiro de tu curruco bajo el ketchup. Ese me va. No, no, pero déjame el ketchup ahí, güey. Yo la tiraría por delante de la crema de ajo. Ah, su madre. Y bajaría la cebichada. Y bajarías la baby Q. Y bajaría la baby Q. Me sirve. Bajo el chimichurri, güey, güey. No, ¿qué? A mi chimichurri no me sirve. ¿O el barbico o chimichurri? Barbico. Barbico, barbico. Ya, pues, barbico es mejor, güey. Ah, no, para que baje. Mi churri es una basura, güey. ¿Pero está bien mi decisión, creo? Vinagreta delante de crema de ajo. Sí, me sirve, me sirve. Vinagreta delante de la crema de ajo. La crema de rocoto, mira, la punta de la pinta. Ya, baja cebichada. Y baja la baby Q. Ahí está justo, mira, las que han quedado de... De alitas están abajo. De alitas y de maquis. Están abajo. O la gente se va a hacer por la mayonesa, güey. No seas pendejo, puta, güey. Es que la mayonesa es una porquería, güey. Te va a matar. La aceitura es una mierda. El chimichurri cómo va a ser fraca, güey. No importa, métele tártara. No quiere mañonesa, métele tártara. No, mano. ¿Cuál bajamos? ¿Qué, qué, qué? ¿Qué cosa? Dice, ¿por qué va a ser chimichurri? Bájense este par de imbéciles. ¿Por qué qué? Chimichurri y frac, dice, ¿por qué? ¿Para quién chucha bajamos, güey? Oh, pero aguanta. Chimichurri debería estar adelante del guacataya. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Adelante del guacataya. El guacatayo me gusta, me da igual. Por eso. Pero la anticuchera es más que el chimichurri, ¿eh? Porque la anticuchera sabe a algo, güey, güey. Uy, sí. Sí, sí, cada vez más saquemos. No, se ha reiniciado, creo. Ya está, ya está, Nico, ya está. Pero fíjate si sigue grabando el... Pero sí, güey. Vamos terminando así, mano. Categoría más bajito. Dame limón y sal. BBQ, aceituna, mayonesa y ranch. Siendo la ranch el Marco Romero de esta tier, Liz, mano. Esquerosa, tu huevada. Frack, guacatay, chimichurri, anticuchera, cevichada. Qué pecado. Siguiente, échamelo un costado, crema de ajo, vinagreta, crema de rocoto golf. Incultos de mierda. La rucu, rucu, ketchup, honey, mozartata, do copa. Malcachados. Y latinamos en la cara, mostaza, guacamole, equipo y de guancay. Toda la vida. Yo estoy bastante contento, si no es porque el ketchup yo lo bajo. Mira, yo el ketchup lo bajo y subo la vinagreta. No, es que a ver, entre los dos, honestamente, entre los dos, el que más se encuentra es ketchup. Más que la vinagreta. El que más se encuentra en comidas. El que más se encuentra en comidas es el ketchup, para mí. Huevón, nuevamente, yo te saco la carta de la comida que te oía y decir, la vinagreta yo le puedo echar al arroz. Todo bien. El ketchup no, huevón. ¿Le puedes echar honey mustard al arroz? Claro que sí. ¿Le puedes echar honey mustard, no sé, pues, a un, este, pequeño? Sí. ¿Por dentro? No, es que el ketchup va con frituras también, igual, huevón. Ya, pues, huevón. Bájalo, pe, la vinagreta va con más cosas criollas, huevón. No, no hay forma. Qué hecho de feo, pe. No hay forma. Para mí el honey mustard está muy sobrevalorado, para mí, en esta ocasión. No, el honey mustard es mejor que el gol, mejor que la crema. Eso lo he valorado para mí, porque ya la mostaza ya dio la talla, ya avanzó en la carrera, solita. Ella se unió a esa, a esa locura. Dijo, está huevón, yo puedo aprovechar. Mira, yo solo te voy a decir que lamentablemente es otro video con un par de tarados que en su vida han sabido comer algo. Yo me retiro, pecochazo, madre. Nunca vas a estar contento, tú. Toma tu huevada, pe. Un abrazo a toda la gente que come, come galleta con... Galleta con golf. Con golf. Con golf. Un saludo a ellos y a su cardiólogo que ya construyó su segundo pincel. Sí, sí, sí. Nos vemos. Nos vemos en esta huevada. Nos vemos el 16 de diciembre.